Vamos a saludar a Cristian Arias, director de educación y de deporte, que además nos acompaña a Darío Torraza, coordinador del programa de Deporte Adaptado. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias por venir, un gusto tenerlos por acá y acercarles esta información a todos ustedes porque se viene una nueva edición de esta carrera que se llama Kilómetros de Inclusión. Bueno, el nombre ya nos dice todo, ¿no? Tiene que ver con el deporte adaptado, con la inclusión y con una carrera donde van a poder participar personas con distintas capacidades. Personas con discapacidad, personas sin discapacidad, la idea es que corran y que la desarrollen la carrera todos juntos, que lo hagan en equipos de a dos. Perfecto. Así que ese es el desafío. Recién hablábamos un poquito con Darío del verdadero concepto de inclusión, que es distinto de lo que es integración y de que... ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Creo que quizás Darío sería el que mejor lo puede. Mira, te cuento cómo nació el proyecto justamente, un proyecto que nació en el 2018, que se llevó a cabo por primera vez en el 2019, como todas las actividades, en el 2020 se vio postergado por pandemia, pero el año pasado volvimos y este año lo volvemos a repetir. Perfecto. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros desde el programa de Deporte Adaptado? Nos invitaban a participar a ciertas carreras, a distintos eventos y siempre veíamos que a las personas con discapacidad nos separaban para sacar la foto, o salíamos últimos, o salíamos primero. Entonces como que no había un concepto de inclusión plena. Algunos autores eso lo denominan integración, entonces nosotros queremos apuntar a lo que es la integración, a inclusión, perdón. Así que por eso recibió el nombre Kilómetros de Inclusión y el objetivo de la carrera es que participen todos juntos, en realidad la modalidad es en pareja, y salen juntos y llegan juntos. La pareja, cómo se forma, una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. Perfecto. Pueden ser familias, amigos. Para que lo pueda acompañar, en el caso de estar utilizando una silla de ruedas, poder colaborarle para empujarlo juntos, completar este trayecto que, ¿de cuánto es? ¿Cuántos kilómetros? Dos kilómetros. ¿Cómo es la distancia? Dos kilómetros, perfecto. Ahí en el Parque del Acceso Oeste, ¿verdad? En el Parque del Acceso Oeste. Buenísimo. Deberías cruzar para el otro lado, volver, que puedan participar todos, está incluido, por eso está contemplado que puedan transitar en silla de ruedas, con muletas, con distintas cuestiones, puedan participar todos, que nadie se quede afuera. Chicos, tercera edición, ¿cómo han sido estas dos anteriores? ¿Notan que se va creciendo el interés de la gente, que se van sumando? ¿Cómo lo evaluarían? Y al principio fue una, como nació de Darío y de Daniel, que son los dos profesores que coordinan el programa, nació como una idea que era propia del programa, de la municipalidad y del programa de discapacidad que tiene la municipalidad. En 2021 ya nos pasó que nos llamaban de otros municipios, de asociaciones civiles, todos, todos interesados en participar y este año vamos a lo mismo, cada vez sumamos un poco más de gente y empieza a pasar que personas sin discapacidad dicen, yo quiero estar para apadrinar, acompañar a alguno de los chicos que quiera. Así que eso está bueno porque todos se empiezan a involucrar y la maratona es recreativa, tiene una finalidad que es que todos lleguemos juntos y que demostra que todos podemos llegar y podemos ser iguales. Así que creo que ahí está el quid del tema, de la cuestión y creo que ese es el objetivo. Acá no hay un ganador, no hay categoría, sino que es llegar, salir y estar todos juntos. Tal cual, pasar un buen momento, un momento recreativo, con familias, con amigos. Vamos a hablar quizás de lo que es el deporte, sino bueno, verlo como un bien social, ¿no? Exactamente, digo, lo que decía Darío, es verdad, en todas las maratones competitivas tradicionales se hace una categoría de discapacidad y son dos kilómetros, salen antes y es juego para decir, bueno, incluimos. Claro. Y en realidad no es lo que se está haciendo. No se vive así. No es inclusión, inclusión tiene que ver con esto. Pero el chico, la persona con discapacidad puede correr un poco más lento, puede ir caminando, puede andar en silla de ruedas, tenemos que nosotros estar a la altura de ellos, no exigirles más o cambiar las reglas para que ellos, a ver, hay un concepto fundamental que es que todo depende de la regla de juego, digo, la discapacidad depende de la regla de juego. Si vos tenés que jugar sentado con la misma regla de juego que una persona con discapacidad y no sé si le ganás, digo, si las reglas de juego son distintas, va cambiando el tema. Perfecto. ¿Personas de qué edades se acercan? Por ejemplo, pueden ir niños, ¿para quién está pensado? Todas las edades. Perfecto. Todas las edades. Por ahí van madres que van con el bebé en el changuito, abuelos que van con el andador, acompañados por los hijos, por los nietos, es bastante diverso. Perfecto. ¿Están las inscripciones abiertas? ¿Hasta cuándo tienen tiempo para anotarse? ¿Y cómo pueden hacer también? Los teléfonos son los de Darío y Daniel, que seguramente ya los vamos a dejar acá. En pantalla vamos a ir compartiendo. Compartiendo los teléfonos, pero las inscripciones están abiertas hasta el último día. En realidad nosotros no cortamos las inscripciones porque hay gente que se va enterando a medida que pasa. No es una maratón, como te digo, publicitada, a veces, de los medios. Claro. Tiene que ver con el boca en boca. Entonces ha crecido muchísimo y le queremos dar la oportunidad a todos de que estén. Excelente. Este fin de semana yo quiero saber desde dónde parten para las personas que se quieran acercar. Quizás no a competir, ¿no? Pero sí a acompañar. Dentro de lo que es la maratón. Pero sí a acompañar, como vos bien decís, Luqui, a estar con la familia, a hacerse presentes. Este domingo allí, desde las 10, ¿dónde se encuentran puntualmente? En el predio del lateral de acceso este, donde está la Virgen, y transitamos por dentro del mismo carril y volvemos al mismo lugar. Cruzamos el acceso, uno de los puntos, y volvemos al mismo lugar. Perfecto. O sea, vamos por el sendero. ¿Cómo los van a poder identificar? Yo creo que han traído una de las remeras, ¿es de esta edición? Esta edición. Bien, perfecto. A cada uno de los corredores, competidores, se les va a entregar esta camiseta. Muy bien, miren qué bonita. Perfecto, ahí la están viendo. Así que donde vean muchas remeras violetas es porque ahí están celebrando esta carrera de kilómetros de la inclusión. Ahí veíamos que dicen cupos limitados. O sea, que se tienen que apurar para guardarse ese lugarcito, ¿no? Los cupos son limitados, tienen que ver con que las remeras, obviamente que es el gran premio, son limitadas. Pero sí, la idea es que todos participen. De hecho, hay gente que el último día, como decía Lucas, se acerca, va, quiere acompañar y está bueno hablar, por supuesto. Claro, ahí estamos viendo, mirá, imágenes de lo que han sido las ediciones anteriores. Esto es del año pasado, ¿no? Esto es del año pasado. Y cómo se vivió la carrera. Quiero que nos cuenten un poquito alguna anécdota, alguna perlita, un momento que haya dejado esta carrera que ustedes recuerden y atesoren de alguna manera. Bueno, como se ve ahí, era una marea casi, casi una marea de morados. Sí, qué linda. Así que creo que todos los chicos estaban contentos con el plus que tenía de que en el 2020 todo estuvo parado y creo que discapacidad, porque gran cantidad de personas con discapacidad también eran en grupo de riesgo. Seguro. Estuvieron muy limitados en las actividades, así que el año pasado fue una edición que era una locura porque todos estaban eufóricos. Este año veremos cómo sigue. Creo que vamos a superar las expectativas y vamos a tener un poco más de gente del año pasado que tuvimos tres años. Ojalá, aseguro. Todos se van con su medalla, ¿o no? Ahí veamos las medallas. Todos se van con medallas, todos se van con su remera. Buenísimo. Es recreativa y es participativa. Claro, ¿tiene algún costo de inscribirse? Ningún costo. Ninguno. Bárbaro, está buenísimo. Si por ahí nos están viendo desde algún hogar, alguna escuela para chicos con discapacidad, que puedan llevarlos como una salida, ¿no? Todos juntos decir, bueno, vamos a ir a participar de kilómetros de la inclusión. De hecho nos escriben de varias instituciones y se inscriben, nos pasan una lista de 10, 15 parejas, todos por institución. Qué bueno. Espectacular, qué lindo. Y aparte ya saben, es gratuita la inscripción, así que es un evento inclusivo con todas las letras, como dicen los chicos, para que nadie se quede afuera y todos puedan participar. Gracias por hacer la presentación de mi idea tan bonita, chicos. Y bueno, que sea con todos los éxitos. Muchas gracias, chicos.